Lo que hacen es evocar sus orígenes a través de la arquitectura, por eso se habla de arquitectura de trasplante. Otros autores dicen que no es una mera arquitectura de copia o de trasplante, sino que hay sintetismo con nuestro país. Muy difícil de demostrar a veces, en el caso de la arquitectura de Pepeña. Con respecto a los escultores, me gustaría hablar, por ejemplo, de las pilas, ustedes tienen dos ángeles a la entrada, ahí hay un escultor italiano, del sur de Italia, que tiene un museo propio, del sur de Italia, que es Tripiciano, que trabajó mucho la escultura en mármol y es de la generación, mejor dicho, la generación siguiente a Monteverde. Monteverde es un escultor que trabajó mucho en la segunda mitad del siglo XIX, ornamentando cementerios famosos como los más famosos de Italia, que es el de Génova, ¿no? Vamos a encontrar esculturas de similares para este libro. Yo, si Ariel está de acuerdo, a mí me gustaría mostrarles algunas pistas que hay dentro del templo, porque no quisiera hacer mención a cuestiones que ustedes pueden encontrar de bibliografía, que hay bibliografía sintética editada por los salesianos, ¿no? Muy reciente, en el 2010, editada por la Dirección General del Público del Gobierno de la Ciudad, muy fácil de conseguir y que van a encontrar los datos básicos. Me gustaría mostrarles algunas pistas que no se suelen mostrar.